Amigos de Criterio Hidalgo, ya es fin de semana y por eso tenemos para ustedes las recomendaciones. Gastronomía tradicional. Este fin de semana, la recolectora y cocinera tradicional Porfiria Rodríguez Cadena inaugurará su cocina de humo con el nombre Otomi Cocina Tradicional, donde ofrecerá platillos con los ingredientes autóctonos de Santiago de Anaya de la tradición gastronómica de la región, pero además compartirá su historia, pues la ha llevado a ser reconocida dentro y fuera de Hidalgo. Ahora, en su propia cocina de humo, Doña Porfirio ofrecerá platillos elaborados con las flores de temporada, gualumbo, sábila y garambullo, además de escamoles, chicharras y chamues y frijol quebrado. También tendrá barbacoa y gorditas de la región, así como pulque y agua de Choconostle, donde Calles y Preces, Sección Sur, Manzana Nº 1, en Santiago de Anaya. Pedidos 772-128-49-95. ¿Qué comer? Bosco Benavente y Silvia Aradillas son los creadores de Cevicheun, negocio local que surgió a consecuencia de y durante la pandemia, pero que se ha caracterizado por la gran calidad de los productos que consienten a sus clientes, el ceviche. La base es el huachinango, pescado blando, fresco, no congelado y con ingredientes como cebolla morada, pimientos, pepino, jícama y un sazonador especial para comida de mar de la línea personal de Bosco. Además, tienen la oferta de aguachile de camarón con pepinos, chile serrano y cebolla morada. A ellos se suman unas chips de plátano deshidratado con papas fritas. Levantan pedidos todos los días. Teléfono 5536-7377-87. Arte y cultura. El Semillero Creativo de Literatura en Pachuca se está preparando para reanudar actividades este año. Como parte de ello, niñas y jóvenes asistieron a una charla y taller virtual titulado Las mujeres también contamos, impartido por la escritora Sandra Sofía Alvarado Cortés. En el caso del Semillero Creativo de Literatura en Pachuca, a cargo de Nayeli Velázquez y Alejandra Guerrero Funes, durante el taller las niñas y jóvenes reconocieron los principales elementos del cuento, para después crear sus propias historias a partir de vivencias personales, reales o ficticias. De este modo, el Semillero se prepara para comenzar sus actividades cotidianas en torno al fomento a la lectura y la escritura a partir del próximo 1 de abril, con niños, niñas y jóvenes de la colonia La Raza principalmente. Para el antojo. Si algo disfrutamos en la Bella y Rosa son las chalupas, y es por eso que en esta ocasión les invitamos a conocer el emprendimiento Chalupas y Pambasos Aweash. Aquí hay antojitos para cenar como chalupas, pambasos de pollo, chorizo combinados, guajolotes de salchicha, jamón, huevo, molleja, patitas, alones e hígados preparados, además de ricas morelianas de jamón Pollo. ¿Cuándo? Viernes y sábados. Horario de 20 a 23.30 horas. Teléfonos 771-172-8512 y 771-2968-656. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.